Otro año que pasa, yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido que te pinte, que en el año nuevo me recuerdes, que la mesa monta a tu lugar, para el hijo que es una belleza, si en que yo no esté para brindar, mi copa me siento de gozar. Al llegar la medianoche, cuando nos enseñe a cantar conmigo en la tienda, mándame un abrazo fuerte, y pidele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. ¡Uh, va! ¡Qué bellín! ¡Qué lindo eres! Otro año que pasa, que es tan lejos, otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido que te pinte, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa ponga a tu lugar, para el hijo que es una belleza, si en que yo me estoy para brindar, mi copa se sienta de gozar. Al llegar la medianoche, cuando nos enseñe a cantar conmigo en la tienda, mándame un abrazo fuerte, pidele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. ¡Colombia! ¡Colombia! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene te presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte.